de agudo a grave mi, si, sol, re, la y mi esos son el nombre de las cuerdas de la guitarra vamos a aprendernos dibujos, mapas o posiciones o posturas de acordes entonces se recomienda empezar por la sexta cuerda como la sexta cuerda al aire se llama mi entonces vamos a hacer dos tipos de acordes son seis clases de acordes pero los que más se utilizan son dos ¿cuáles son? mayor y menor entonces, primer acorde mayor como estoy en mi, me dice tercera cuerda, primer espacio, dedo uno entonces yo piso acá listo, luego me dice quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos ah bueno, ya, supongo que conocemos uno, dos, tres, cuatro pulgar, índice, medio, enular para la mano derecha pero estamos viendo manos izquierdas entonces, retomo estamos acá, ¿no? retomo tercera cuerda, primer espacio, dedo uno piso acá sigo quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos y finalmente, cuarta cuerda, segundo espacio, dedo tres me queda esto esta postura, este acorde se llama mi mayor acá, bueno lo toco con la sexta cuerda porque la sexta cuerda se llama mi y ese es el bajo o sea, ¿entendido? ahora, vamos a ver, menor simplemente, omito este dedo o sea, lo quito el dedo uno correcto, el dedo uno y me queda mi menor repito, mi mayor y mi menor o sea, lo hacen o sea, lo hacen con el principio así con el dedo rasgan así ese es un ampeño y lo escuchan lo sienten mi menor ¿listo? como vamos a ir aprendiendo las posturas a partir de la sexta cuerda de, bueno, de lo más grave ahora pasamos a la quinta cuerda que al aire se llama mi perdón, la, la, la la quinta cuerda retomo la quinta cuerda al aire se llama la entonces voy a hacer también el acorde de la mayor y la menor entonces la mayor la digitación es así cuerda número cuatro cuatro espacio número dos resulta que la guitarra tiene acordes generadores generadores como dice la palabra que genera y también tiene acordes transpositores oiga, esas son dos palabritas generador transpositor cuando veamos ahorita cejilla nos vamos a dar cuenta que por ejemplo este acorde fue generado por este ¿me entendieron? que este acorde fue generado por este que este acorde vaya mirando miren que este acorde fue generado por este que este acorde fue generado por este ¿sí? ¿lo van a estar viendo así? ¿sí? bueno ya ahorita cuando vemos la técnica de la cejilla yo les voy a explicar lo que quiero decirles es que voy a retomar mi mayor mi menor y mi siete son acordes generadores generadores o sea como decir modelos plantillas ¿sí? que los van a servir para otros para otros ¿cuáles? cuando ahorita bajamos cejillas ¿sí? ya les voy a explicar que es cejilla bueno vamos a retomar los acordes mayores menores y mayores con séptima menor que son de los tres acordes de mayor uso de nuestra música ya vimos mi mayor la mayor re mayor sol mayor entonces sol mayor sin cejilla este es el dibujo antes de eso hoy vimos un ejercicio que consiste en aprendernos las notas en el diapasón voy a repasar la sexta cuerda al aire se llama mi entre mi y fa hay medio tono esta nota en el primer espacio se llama fa eso no es un acorde sino una nota fa paso a sol un tono que en el tercer espacio la sexta cuerda se llama sol repito no es un acorde es una nota y luego la entonces mi fa sol la bajo sol fa mi entonces me he aprendido mi fa sol y la cuatro notas por la sexta cuerda ahora por la quinta cuerda esta quinta cuerda del aire se llama la entonces hago la la si do re repito re do si la la si do re re do si la bien entonces esta nota se llama sol pues hacemos el acorde de sol mayor acá ese es el dibujo de sol mayor si cejilla ahora vamos a hacer sol menor con cejilla entonces como esta nota se llama sol acá me dicen cejilla en que consiste la cejilla es una técnica que consiste en reemplazar con mi dedo uno de la mano izquierda en un determinado espacio donde me digan entonces me dicen como esta nota se llama sol aquí pues yo coloco mi cejilla acá entonces sol menor pues hago el dibujo de mi menor que es este simplemente lo transpongo acá con que digitación con el dedo tres y cuatro acá y esta cuerda se llama sol menor bueno tocamos a partir de la sexta cuerda porque esta nota se llama sol ahora sol siete entonces hacemos así si este es sol mayor ahora este es sol siete sin cejilla si la cuerda uno en el primer espacio dedo uno si es como si fuera este sol mayor ahora lo bajo acá sol siete primer grado do mayor con sol siete do sol siete ahora re con la siete re y la siete si ahora que son la y mi siete la y mi siete en la en la actividad de hoy estamos trabajando lo que son los acordes mayores en primer grado quinto grado y cuarto grado vamos a empezar por el acorde de la mayor la rítmica es como si fuera un corrido entonces hicimos arroz con leche me quiero casar pasar con la señorita de la de la de la la esta canción solamente tiene dos cambios o sea dos enlaces cual es la mayor y mi mayor lo ideal es que la hagamos la mayor y mi siete si entonces la rítmica es tú ché tú ché tú ché listo estamos haciendo corrido si como si fuera un paso doble o una marcha entonces repito arroz colombre ché me quiero casar con una señora y ustedes van incrementando en la capital pasando los acordes mayores en la guitarra sin cejilla el primer acorde que se recomienda estudiar es el acorde de mi mayor entonces lo estudiamos así como si fuera en cuatro pulsos un dos tres y un dos tres y un dos tres y luego seguimos la mayor lo mismo un dos tres y dos tres y otra vez dos tres y re mayor dos tres y dos tres sol y dos tres y dos tres fa mayor y un dos tres y un dos si mayor y con cejilla dos tres y un dos tres y entonces el mismo procedimiento lo hacemos por la quinta cuerda que se llama al aire la entonces esta cuerda se llama la si entre si do y medio do si do do re re mi si entonces yo digo listo entonces por la quinta cuerda voy a tener como referente los dibujos de la mayor la menor y la siete entonces me dicen cejilla en que en que espacio en cualquiera dígame un número tres tres entonces yo digo uno dos y tres cejilla espacio tres listo dígame mayor menor o siete mayor entonces yo hago el dibujo de la mayor es como si fuera este la aquí recuerden que miren cuando yo hago la aquí hay un espacio si entonces yo lo transpongo acá si entonces hago así es un poquito difícil al principio bueno pero entonces aquí aquí en la quinta cuerda quien me determina el nombre es la quinta cuerda o sea entonces me dicen mayor y yo sé que todos estos acordes van a ser mayores todos por la quinta cuerda porque estoy tomando como referente la mayor ahora menor como referente la menor entonces todos estos van a ser menores como sé yo que se llama esta nota aquí entonces yo busco aquí esta nota yo digo la si do ah pues este es un do menor bueno entonces esto será un do siete porque tengo referente la siete entonces repito por la quinta cuerda los tres acordes generadores o sea las matrices pues los modelos van a ser la mayor la menor y la siete eso quiere decir que yo transpongo esos dibujos acá y estos van a ser mayores y estos van a ser menores y estos van a ser siete seguimos al empate cuatro cuartos que cuatro cuartos tiene cuatro pulsos entonces miren aquí en la guitarra hicimos un ejercicio de la batería entonces el baterista toca y lo podemos hacer aquí o sea dos contra uno el primer el primer tiempo empieza y el segundo tiempo es aquí o sea dos contra uno o sea uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro o sea uno dos tres cuatro estoy acentuando el segundo y el cuarto tiempo acá eso se refleja en la guitarra aquí uno dos tres cuatro uno o sea el segundo como si fuera redoblando entonces dos repito los dos primeros tiempos son los mismos que el tercero y el cuarto voy a hacer el primero solo uno repito este uno es uno y este dos es perdón uno es como si fuera un chasquido pues un apagado o sea o sea y el primero es uno 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 entonces lo voy a hacer uno y dos uno doce uno doce tu tu cha tu 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 entonces voy incrementando al tiempo bueno coloco mi acorde y ahí me suena dos pues hay variantes ¿no? pero este es un tipo que nos lleva entonces por ejemplo tomamos coloco mi acorde en la música popular la progresión o el encadenamiento armónico más usado desde el siglo XVI hasta acá es la relación primer grado quinto grado entonces hay que contar si yo estoy en por ejemplo en la yo cuento la si do re mi mi es el quinto grado de la entonces ese quinto grado tratemos de hacerlo siete que son los acordes que vimos ¿te acuerdas? era mayor menor y siete entonces yo puedo hacer la mayor y mi siete así o así si hay dificultad pues simplemente hacemos mi mayor y no hay ningún problema bueno entonces hay que ensayar esta progresión primer grado quinto grado dos tres y háganlo lento a cuatro pulsos y pero justo que cambia en el en el uno dos tres y un dos tres y listo entonces ensayamos esa progresión primero quinto en la voy para re re mi fa sol la entonces yo estoy en re ahora re es uno y la siete es el quinto entonces un dos tres tres y un dos tres y bueno y así sucesivamente sol sol la si do re el quinto grado tratemos de hacer los siete pero si si no lo sabemos pues hacemos el re normal entonces un dos tres y un dos tres y bueno ah que no me hace el tres siete bueno pues se lo hago así ¿si? listo por ahora do dos sol siete si do mayor dos tres sol siete bueno fa mayor un dos el quinto do ah que con siete ahora se lo hago listo etc listo un dos Gracias.